Eso gente, ¿cómo están? Bueno, hoy miércoles de especialidad Tenemos uno de los Por decirlo así, últimos hits Del mundo del manga Alrededor del 2018 que empezó a salir Ha sido un hit mundial Y este... Bueno, esta es la especialidad de la casa Y muchas gracias por andar por estos lados Mi compañero de hoy Es conocido en las redes como el Manga Collector Mi amigo Gregorio Hola, hola, ¿cómo están? Mucho gusto a todos Bienvenidos Y bueno, como pueden ver en el título Ya en el spoiler está el título Y en la camisa Vamos a hablar de Jujutsu Kaisen Específicamente vamos a hablar de los primeros Tres tomitos, digamos Y bueno, dos tomos y medio Pero sí, para ponernos en materia de una vez ¿Cómo estás? Gregorio, ¿todo bien? ¿Qué te pareció? Todo bien, todo bien Es que cuando vi el anime De hecho ayer Pues comentando con Leo Que estábamos hablando un poco del manga en general Este, bueno El anime a mí me impresionó un montón Su nivel de animación Su trama Ese shonen un poco disruptivo Y claro, este Aquí estamos Lo bonito es verlo Y me encanta verlo en dos versiones ¿Verdad? Yo tengo la versión en español Y Leo la versión en inglés Y bueno, de verdad considero que es un shonen muy muy disruptivo También algo totalmente diferente Y que vino a romperla ¿Verdad? Como decimos Y no sé Se ha vuelto uno de mis shonen favoritos Definitivamente Y ahora que tuve la oportunidad de sentarme a leer el manga Pues es otra cosa ¿Verdad? Leerlo siempre es otra cosa Este, bueno Ahorita para tirar unos saludos al chat Ahí a Córdoba el 28 ¿Todo bien? Una vida Y a Diego ¿Cómo estás? Muchas gracias por pasar Madre, si Diego, a mí se me fue Pero si puedes pasar un mensaje en el grupo Nos ayudas un montón Y Este Bueno, para meternos más en la vara, digamos El autor Llega a Kutami Una máquina, literalmente Este, bueno Ahí como se ve Digamos, él no se presenta Digamos, en su forma Completamente No sabemos si es hombre, mujer Este O etcétera ¿Verdad? Hay que Respetar Y este Ahí abajo Abajito de sus Ahí están sus Abajito del nombre Están sus Sus primeros Este One Shots Todos publicados desde En la Shonen Jump Bueno, en Shonen Jump Next Que es como El paso antes de la Shonen Jump Weekly Sakura Util Sí, literal Este Desde el 2014 Vemos que Akutami está pulsiéndola Para entrar en el mundo del manga Fuerte, fuerte, fuerte Con varios One Shots Hasta que en el 2017 Saca un One Shots Que se llama El Tokyo Metropolitan Course Technical School Un nombre larguísimo Por dicho Después lo cambió Jujutsu Kaisen Que es lo que hoy en día Conocemos como El volumen cero Entonces Este Es un Buen One Shot También Pero sí siento que La historia Tuvo un mejor inicio En el volumen uno Ahí como dato curioso Podemos ver que Este Abajito también De donde están los Los One Shots Está el Avatar de Akutami Y ese avatar Lo usan para poner comentarios En Cuando salen Las diferentes versiones De la Shonen Jump Y en el centro Podemos ver que Bueno Akutami Y Hirakoshi Que es el El autor de My Hero Academia Son prácticamente Mejores amigos O eso se Se dice Y Pasan intercambiando Portadas Portadas que los volúmenes Desgraciadamente no tenemos Pero En la En la Reinstallación En Jump original Si sale Entonces Este Por ejemplo Esa portada La hizo Akutami Para el volumen 23 De My Hero Academia Entonces Esa 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 Perdón Esa 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 Mangacas No se Ve mucho Es algo Que me Sorprendió Bastante De hecho Estaba Leyendo Ese Tema De Yo le Digo Ella Porque No sé Se dice En las Redes Que Se cree Que Es Mujer Pero Vamos a Ver A mí Me Sorprende Y No sé Es Una Simple Suposición Por el Nombre De Megumi Que Creo Que Es Una No sé Si será Una Analogía Para Ella Misma Porque Hasta En el Manga Megumi Dice Que El padre No sabía Si era De un Género Femenino O Género Masculino Entonces Me llamó Mucho La atención Esa parte En el manga Entonces Yo dije Esto Podría Ser Está Está Siendo Reflectivo El Asunto Exactamente Siempre Suposición Nada más Me queda Si yo Leyendo Lo divertido De esta Bada Es que Digamos Cuando se ve En la foto Él o ella Se presenta En conferencias Vestido De uno De los Personajes De De su Propio Manga Que Bueno Desgraciadamente En este No vemos La La introducción Perdón De este Personaje Pero se llama Mecamaro Más adelante Esa es su Presentación Física Es hasta Volumen Como 10 Bueno Ahí Este Hablando Ya Entrando en Materia Con el Volumen 1 Una De las Barras Que a mí Me impresiona Demasiado De Akutami Es Lo Bizarro Que puede Llegar A ser A las Courses Digamos O sea Me pareció Que lo Mete a Uno Mucho En el En el Mood De que Esto es Un show En cualquiera Digamos Porque Por ejemplo Poniendo Otros Ejemplos Como Demon Slayer Por decirlo Así Los demonios Tienen Forma De Humano La mayoría Entonces Este No lo No lo Meten A uno En ese En ese Como No sé Como ese Sentimiento De 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 Desesperación O de Miedo Que uno Le debería Tener A lo Que es Un demonio Que También Uno Lo Siente En Chains Claro En Chains Que ese Es otro De los Grandes Shonen De ahorita Este Y Uno más Nuevo Reciente Que es Dandadán Los demonios Y las cosas Abstractas Cada vez Se van Viendo Más Este Como más Grotescas Y peligrosas Y peligrosas Y es algo Que el Shonen Está ganando Mucho Del Seinen Obviamente Claro Como puede Ser un Berserk En el Que Vivemos Situaciones Y por Ejemplo Ahí está Un Un Escolar Partido A la Mitá ¿Verdad? Con Dos Corses A la Par Que me Imagino Que fue Lo que Esos Le hicieron Entonces Siento Que Uno De Las Cosas Más Fuertes Que Tiene Kutami Como En este Caso Como Dibujante Es que De manera Atmosférica Lo logras Entrar En uno Mucho Y Tiene Muy buena Ilustración Como Grotesca Claro De hecho Vos sabes Que a mí Me sorprendió Eso que Estás Diciendo Porque Digamos Uno lo ve En el anime Y como Que en el anime Uno Pues De tanto Ver Se va Acostumbrando Un poquito Al Gore ¿Verdad? Es otra cosa Pero Leerlo De hecho Me sorprendió Mucho Porque Cuando llegan A esta Parte Donde Están con este Demonio Que es Una pelea Pues Increíble Y sinceramente Yo sentí Esa desesperación De Del prota Que Que no podía Vencerlo Que él seguía Peleando Sin una mano Sin un brazo O sea Era algo Increíble Y saben Que lo Que me sorprendió Me da Más tensión Que leer Mi manga De Junji O sea Me da Hasta me dio Más miedo Por decirlo De alguna forma Aunque no es Miedo real Es como Más tensión Que es la tensión Que yo esperaría Ver en un manga Junji Y no Y no lo he tenido Lo estoy obteniendo Más en Jiu Jitsu Imagínate Bueno A mí Junji Me da Más Sí Me da Más 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 Miedillo Digamos O sea Miedillo De Uy Más Esa vara Se ve Se ve fea Ya A mí Es como A mí me ve Como asco Ajá Es como Un asco Sí Como un miedo Asco A mí Lo que me Transmite Kaizen Es más Como de que Esas presencias Hacen daño Independientemente De si te las topas O si Vas directo A la fight O sea Son peligrosas Entonces Siento que eso Akutami Lo pone Demasiado Digamos Demasiado Bien Hablando Un poquito Más Sobre Sobre La escritura Del Mae Aquí Creo que había puesto Un panel De ejemplo El Mae Usa Sus Sus Entre páginas Entre capítulos Digamos Dentro del Manga Como pueden ver A la derecha Para dar Pequeñas Explicaciones Al respecto De diferentes Cosas Y hay Algunas Explicaciones Que son Voladísimas Pero hay Otras Que son Tonteras Como esta Que por Ejemplo Que Sukuna Antes Usa Un Quimono Grande Antes Tenía cuatro Brazos Cuando estaba En su cuerpo Original Entonces Me gusta Que el autor No ponga Tonteras O nada Más Ponga Un dibujo Sino Que se Ponga A explicar Más Adelante Incluso Él se Pone A explicar Cosas Como De cómo Funciona La Corsa Energy Y cómo Funciona La Corsa Energy Reversa Digamos Y es algo Muy interesante Porque incluso Él se Va Al punto Como Matemático Del asunto Digamos Claro De hecho Me hizo Mucha Gracias Esta parte Que mencionas Porque También Dice Que Ese Kimono Es Muy parecido Al que usaban Las mujeres Por ese Mismo Tema De los Cuatro Brazos Para que Le quede Más flojo Algo así Fue También Lo que Dijo Aquí Bueno Lo que Logré Leer Aquí También En el Manga Que Tengo Yo Súper Interesante Y También Digamos Creo Que De todos Los Shonen Por decirlo Así Siento Que Kaizen Primero Empieza Muy fuerte Con la muerte Del abuelo De Yuji Y que El abuelo De Itador Y le dice Como Eso es Un más fuerte Ayudar Como puedas Pero se lo dice De una manera Muy humana No fue como No es No es Un estilo Naruto Tenemos que salvar Todo Y no fue Un estilo Goku Que tenemos que salvar A todo el mundo Sino que le dijeron Salve a la gente Que pueda Hay alguna gente Que está Beyond saving Por decirlo de una forma Pero el abuelo Le da Ese impulso A usar Sus Sus ventajas Sus ventajas físicas En este caso Para ayudar A la demás gente De hecho A mí me llamó La atención También Eso Eso que dice Leo Porque le dice Sí Ayuda a los demás Y luego Se vuelve Ese conflicto Con sus compañeros ¿Verdad? Que después Empiezan Comegumi Y él le dice No puede salvar a todos No siempre se puede Pero más bien Me Digamos Empieza ese contraste Entre los dos Bueno Entre estos protagonistas Donde uno dice Que no puede salvar a todos Pero comparte un poco También la ideología Que tiene El prota ¿Verdad? Que es poderlo salvar a todos Eso me llamó mucho la atención Porque al final de cuentas También Megumi Él reflexiona Dice Bueno No lo comparto el todo Pero Si se pudiera Me encantaría hacerlo ¿Verdad? Sí, claro Entonces tiene Tiene ciertos valores Muy muy interesantes También Aquí para leer un poquito El chat Dice que Bueno Córdoba dice Que yo comencé Con el anime De Jujutsu Kaisen Por mi sobrina Al principio no me atrapó Pero al salir la peli Jujutsu Kaisen 0 Sí ya me metí de lleno Muy buena peli La verdad Y las cositas que le agregaron Que no están en el manga Están bien hechas Muy bien hechas Claro Dice Diego Que para mí La maldición más bizarra Fue la que Spoiler Este Al menos En el anime Se veía bien Sí Por ahora Quiero que no llegamos Hasta Junpei Creo que nada más Se ve como el Inicio de Junpei Pero Sí Esa es una de las maldiciones Más bizarra Y Este Bueno Ahí está Mako Salud Mako El patrón ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Patrón Aquí estamos Estamos trabajando Más Digamos Ahorita con la Con la narrativa Bueno Hablando de Shonen en general Jujutsu Kaisen Siento que tiene una forma De poderes Muy Interesante Porque hay unas reglas Por las que funcionan Todos los Todas las cosas Y Que Akutami Ponga esas reglas Y juegue Dentro de esas reglas Me parece una de las cosas Más difíciles Que puede llegar a ser un autor ¿A qué me refiero con eso? Por ejemplo Este Los Los domain expansions O las expansiones de dominio Hay diferentes Está full domain expansion Está Este La Expansión de dominio A la mitad O está Este Creo que nada más Esas dos Por ahora Y explican Que pueden incluso Llegar a Este A afectar el terreno En el que están Y que En el full domain expansion Todas las cosas Pegan O sea Todos los hechizos Todos los Las cosas Digamos En general Logran Pegar al Al adversario Pero hay diferentes Maneras De Contrarrestarlo Como en la pelea Que pudimos ver Entre Yogo Y Goyo Que fue una Una cosa increíble Digamos Pero Digamos Eso es algo Que todos Pueden Que todos Los Los Jujutsu Sorcerers Logran hacer Digamos Los Los hechiceros De Jujutsu Por decirlo así Logran Logran hacer Y bajo Y es una regla Bajo que el mundo De Jujutsu Funciona De hecho yo creo Que en el único Manga que he visto No es igual Pero es algo parecido Que son técnicas Complicadas Sería Hunters Hunters Pero no No sé O sea Tiene No llega al nivel De Jujutsu Que Vamos a ver Como decís vos El autor Se puso Hasta en un tema Matemático Para poder explicar Ciertos de esos Poderes Que hasta él mismo dice O sea La explicación Hasta para mí Es compleja Dárselas a ustedes Pero me parece Súper interesante De hecho ahí En los comentarios Córdoba Creo que es Luis El del grupo De Manga Ah en serio Bienvenido Ahí está Muy bien Bueno también Digamos En cuestión Al Siguiendo con esta Con esta Cuestión Del De las reglas Y como las cosas Funcionan Me gusta mucho Como Akutami Va introduciendo Sus diferentes niveles De fuerza Porque Nosotros Por ejemplo En el tomo 1 Vemos donde Hidrador Hice como el dedo Y este Llega Llega Goyo ¿Verdad? Y se volve a su cuna Y uno dice Ah bueno Está bien Pero ya Están explicando El grado Especial Grado 1 Grado 2 Y después Te van dando Ejemplos Pero lo que Más me gusta De que te den Ejemplos Es que Por ejemplo Yogo En un punto Le pregunta A Este En este caso Era Ay ¿Cómo se llama Este personaje? El Se me acaba De ir el nombre Porque no lo presentan Presentan Pero Cuando están Hablando de los dedos O No, no, no Cuando están En el restaurante Las maldiciones Ajá, ajá Sí, sí Que está Le pregunta Voy A Geto A Geto Le pregunta A Geto Mae En cuestión A Dedos de su cuna ¿Qué tan poderoso soy yo? Sí Y el madre dice Sí, puede ser un 9 Y uno se queda 9 Ok Y Yuji Tiene adentro Yuji técnicamente Es unido 3 O 2 3, exactamente Ajá Entonces uno dice Puta Eso es otro nivel O sea En el que está Eso es otro nivel Y me gusta Porque eso después Un toquecito antes Cuando ellos llegan A la Academia de Jiu Jitsu De Tokio Eh Su cuna le dice A A Gojo Madre Apenas me libero Esta vara Al primero Que voy a ir Es por usted Exactamente Me tenés harto Pero me tenés cansado Y Y Y este Y Gojo le dice Como Ah Soy ¿Cómo es? Soy el Target principal O el El sí El target principal Del Del famosísimo Sukuna Estoy muy Este Alagado Y después En una conversación Más íntima Yuyi le pregunta O sea ¿De verdad crees Que te pierdas? Y le dice No Yo gano Y uno dice Entonces Gojo jugando De vivo Claro Pero ya después Ya después Cuando nos dicen No Este más Son nueve dedos De su cuna Y Gojo Le mete la picha Así De su vida Uno dice Pues así Este más Está a un nivel Distinto Claro Este más Está a un nivel Distinto De hecho ¿Sabes qué otra cosa Me ha gustado? Bueno Y no es que me desagrade La comedia en el shonen ¿Verdad? Pero siento que la comedia Aquí es muy sutil Como muy Es fina Es fina Yo creo que Eso que hiciste Es fina Entonces ¿Qué pasa? Que no la siento exagerada Siento que está bien En los momentos Que tienen que ser Porque no sé Bueno Si les ha pasado A veces hay shonen Que se pasa Digamos Y se pide Y se pierde la trama ¿Verdad? De todo el nivel De comedia Que tiene Pero este va Muy bien Y muy bueno Es este Lo que te iba a decir Respecto a la comedia De atracción Es que Es comedia muy De nicho ¿A qué me refiero? Que solo personas En Japón Entienden esa comedia Exacto Pero acá Es una comedia Más general Como por ejemplo En ese cuadro Que podemos ver arriba En el momento En el que Yuji Empieza a entrenar Que le tiene que mantener La energía fluyendo Al peluche Porque si no El peluche Lo mata madrazos Y es algo En el momento Que es muy gracioso Porque uno dice Es un simple peluche Y entonces Vamos a ver El miazo Que le mete Yuji Y el makas Y el makas Y lo no queda Y me dice Ah, qué bueno O sea Y me gusta mucho Porque dentro de Dentro de lo que Él nos ha presentado Porque en esta En estos En estos tomos Digamos, en estos capítulos Nos presentan al ¿Cómo se dice? Como presidente O líder De la Jujutsu Academy De Tokio De Tokio Nos lo presentan Y nos explican Cuál es su course O su técnica De maldición Digamos Y la técnica De maldición Es que Por medio De su energía Este maldita El madre puede Ponérselo a objetos Este Que no tienen vida En este caso Él decide peluches Y los puede poner A pelear Y Digamos Esa regla De que De cómo funcionan Las cosas Aplica para este Entrenamiento Y siento que Está excelentemente Aplicado Claro 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 Excelente Excelente Yo creo que Esos detalles Son los que Cuando uno está leyendo Dice Wow No estoy leyendo Un shonen normal Si es algo Más Más pensadito Si claro Incluso Este Después digamos Como te lo había puesto Acá Bueno Como lo había puesto acá Una de las cosas Que también me gusta mucho De la narrativa De Akutami en general Es por ejemplo Este panel del centro El Máe tiene como Un narrador extra No siempre lo vemos Del punto de vista De alguien Sino que tiene como Un narrador extra Que te pone Digamos En contexto Las cosas Entonces El hecho de que Este Gege logre Hacer una atmósfera Tan buena Digamos Es Este tipo de narraciones Que son como Un tipo de report O como un tipo De que Lo que a alguien Le llegaría Si uno fuera Un hechicero Jujutsu Por decir De una forma Sí Maneja mucho Ese estilo De como De misión ¿Verdad? De detective Caso Tal A tal hora Van tales ¿Verdad? Entonces Creo que eso Le da mucha riqueza Y uno se empapa Más O le dan ganas Más De meterse En esa historia Que viene También Cuando inicia Con esa narrativa ¿Sabes qué? Otra cosa Me llama mucho La atención Y son Las escenas De acción Yo creo Que están En otro nivel También Porque Vamos a ver A veces uno Como Y bueno Yo que También tengo Un poquito ¿Verdad? No lo puedo decir No, no Soy ilustrador Pero cuando veo Las escenas De acción Las perspectivas Que él maneja Y cómo las hace De manera tan simple Porque si nos ponemos A pensar a veces No sé Que en el cómido Estos mangas Que son súper detallados Que el dibujo No sé Que a veces Más bien Yo no sé Ni cómo Esos mangakas Llegaron a ese A hacerlo En el tiempo Que tienen que Que lograrlo Pero en Jujutsu Kaisen Con pocas cosas Se logran escenas De acción Muy bien hechas Sí, claro Muy, muy Yo siento que Las 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 formas De expresión Que usa Kutami Para Darle potencia A un golpe Se sienten Y se sienten Muchísimo Porque Por ejemplo En este caso Que es nuestro Uno de nuestros Protagonistas En este caso Itadori Es un Personaje muy físico Cuando el mal Se va a volar Se sienten Los leñazos O sea Se siente Donde De verdad Le dolió Donde De verdad Se le quebró Algo Etcétera 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 Digamos Entonces Este Siento que es algo Muy, muy, muy Bueno Y es algo Y es muy inteligente Por parte de Kutami Porque Si vos Lo notas En los paneles En los que Simple y sencillamente Los personajes Están hablando O están exponiendo La situación No tienen Background Digamos Por ejemplo Ve ese de Yuji Si No tiene No tiene Background Digamos No tiene Este Como es La parte de atrás Digamos No dibuja La habitación Completa En la que Está Pero en la Parte En la que Se van a volar Madrazos Los La parte Del fondo El My bag Completamente O sea Es Increíble Por ejemplo En el Malevolent Trine Que tiene Allá abajo Digamos Que es el Domain Expansion De Sukuna Cada detalle Ahí está Perfectamente Puesto Claro Y Esa 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 viñeta Es impresionante Si Es algo Como de Planeación Por parte De él Porque De seguro Cuando Está estructurando Los capítulos El Madre dice Bueno Aquí puedo hacer A Yuji Nada más Diciendo lo que Ocupa decir Y ya Y en ese Otro panel Madre se está Dando de Leñazos O O quiere Este Por ejemplo Cuando No necesariamente Cuando sea Leñazos Pero Por ejemplo Cuando él Presentó La Jujutsu Academy Se ve Un panel De dos páginas Un spread page Este De completamente Cómo luce Y Yuji le dice Como Pero estamos en Tokio ¿Por qué se ve Porque se ve Como Como mucho Mucha vegetación Y él dice Es que tenemos Que Bueno Goyo le dice Es que tenemos Que Camuflarnos Tenemos que parecer Como tradicional O O algo A donde la gente Llega a rezar Etcétera Porque Eso es algo Como muy Underground Digamos Es algo Como muy No es como En Chainsaw Por ejemplo Que todo el mundo Sabe que los Demones existen Y que es una Es como Una Alarma Nacional Aquí es Este Es como En Bleach Por ejemplo Que si vos Estás en cierto Nivel De nivel Espiritual Puedes ver Los espíritus ¿Sabes cuál Otra cosa Me gustó Mucho Ahora que Están mencionando Eso También hay unos Creo que A nivel De narrativa Cuando Él entra Los flashbacks De ciertos Personajes Que estás En una escena De peleas Y bueno Nos empiezan A narrar Algo De este Personaje Un pasado O algo Eso me encantó Y otra cosa Que me encanta Son las escenas Emotivas Como cuando Murió Itadami Que estaba Ay ¿Cómo se llama Esta chica? Itadami ¿Cuál era esa? Perdón Itadori O sea cuando Muere Itadori Ajá Y que está Este Novara Junto con Megumi Y que ella Y que él le dice Bueno que yo no voy a llorar Apenas lo conozco Hacen un plano Donde se le ve a ella Así chiquitito Chiquitito Pero es tan emotivo Ese plano Sí Porque uno nada más Le ve la expresión De la boca Exacto Y uno dice Está rota Literalmente está rota Y solo con esa expresión De la boca Alma logra Compartir Y todo lo que Pueden sentir ellos Como compañeros Digamos Exacto Porque se podían Conocer dos meses Pero ellos saben Que en esos dos meses Han ido a la guerra juntos Claro Y a qué guerras ¿Verdad? Y a qué guerras Literalmente Entonces es algo Es algo muy bueno Ah bueno Y nos dice Diego Que digo yo Que cada detalle Está perfectamente hecho Y que él estaba pensando Que todos eran chiqueros De cráneos de vacas Sí Pero los cráneos de vacas Están muy bien hechos Eso es el punto Están muy bien hechos Y el Qué bueno Y la bar El shrine ¿Cómo se dice eso? Como En español No sé Como el Donde la gente va a besar Como el El templo El templo Sí Está increíblemente hecho Y se ve imponente Se ve gigante Que eso es lo que Yo creo que Que está ahí Tentando dar Este A explicar Perdón A Kutami Digamos Una de las cosas Que más me gusta Como Que a pesar de que Es un shonen Por decirlo así El 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 Digamos El El manga Empieza Desde una desgracia Que es la muerte Del abuelo Exacto Y que Que es algo Que lo diferencia De por ejemplo Naruto Que sí Naruto tuvo Desgracias Pero el hermano Se acuerda Ese flashback Lo vemos hasta El capítulo 400 Él nada más Quiere ser Hokage Y es superación 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 Aquí lo vemos Desde un punto De Man me pasó Una desgracia Pero Qué mal Pero Voy a aprender De la desgracia Que me pasó Y voy a seguir adelante Y es algo Que me gusta Un montón Porque En la primera Pelea En la que Tavori sale Él se pregunta Porque Este Megumi le dice Este Como Puedes morirte Si entras A esta pelea Y él Antes de entrar A la pelea Se pregunta Bueno ¿Cuál es la diferencia Entre Morirme en la cama Como mi abuelo O pelear Por alguien Estamos enfrentando La muerte De igual forma Entonces el Mai Va directamente A ayudar No es simple No sea Cobarda O sea No es por Uy voy a pelear Porque tengo que ser El mejor Como en My Hero Academia Por ejemplo Que Quiere ser el héroe Número uno O en Jujutsukai En Jujutsukai En Naruto Que él quiere ser El Hokage Digamos Siento que Eso es algo que Akutami también Se basó mucho En Bleach Por ejemplo Que Si vos lo ves Ichigo Es una persona Normal y corriente Pero el Mai Tiene la capacidad Física y espiritual Para ayudar a la demás Gente Y el Mai Lo va a hacer Por más que no lo quiera Yo creo que es una evolución Más humana Creo que es como Nos pasa a todos Nos pasa una desgracia Y ahí nosotros sabremos Si aprendemos de ella O no Eso es lo que me gusta También Como decís vos No hay un objetivo Planteado Son cosas que fueron pasando Por los hechos Como se van dando los hechos Van pasando Ok me metí en esto Es como cuando uno está Como nosotros aquí sentados ¿Verdad? Empezamos con El streaming Ya nos conocimos Bueno aquí estoy Ahora yo Ya Gracias a ustedes Y son hechos que se van dando Son hechos Muy humanos ¿Verdad? Como que se desenvuelven naturalmente Por decirlo Exactamente Sí Desde cierto punto Obviamente Él va a tener Como todo Shonen Él va a tener Sus 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 características De personaje principal Obvio Siempre Pero sí siento que La raíz Digamos De donde nace Su Valor Para entrar a la pelea Sí viene De una desgracia Y eso lo hace Completamente diferente Igual que en Chainsaw Man Por ejemplo Que la desgracia de él Es que es pobre Entonces Vienen desde esas desgracias Que lo ayuda a conectar A uno un poquito más Con Con el Leo Y entrando un poco Al conflicto A veces Hay que poner un poco A conflicto Y no sé Qué opinan también Los que están en el chat No sé si han notado Que hay cierta O público Digamos Que Este tipo De nuevos Shonen No les están gustando Porque por ejemplo A mí me bombardean Pero cómo a usted le gusta Chainsaw Man Cómo a usted le gusta Jujutsu Kai En serio Bueno Es que me parecen Muy disruptivos ¿Verdad? A nivel de 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 Shonen O sea No estoy viendo El mismo Shonen De siempre Obviamente A mí me gusta Dragon Ball Me gusta Naruto Etcétera ¿Verdad? Me encanta Este Pero cuando veo esto Digo yo Me estoy saliendo De mi zona de confort A nivel de lectura O a nivel de lo que estoy viendo Pero no sé ¿Qué opinan ustedes? Les ha pasado ¿Ya les han gustado? Mieras que es algo que se ve Mieras que es algo que se ve Demasiado marcado En el cómic americano Pero es una vara Rajadísima Es algo que se ve Demasiado Demasiado Marcado En el cómic americano La gente La gente siempre quiere leer Sus historias Ay Yo soy el superhéroe Y voy Y gano Y se terminó El cómic Y uno Ocupo más O sea Ocupo más Y entiendo Si tiene que haber Siempre tiene que haber shonens Como Demon Slayer Como My Hero Academia Aunque My Hero Academia Después se pone muy deep Pero como My Hero Academia Como este Ese tipo de shonens Que es una lectura live Porque si Yo entiendo Que hay gente que Ese tipo de historias Les llega mucho Y ellos nada más Quieren como despejarse Completamente Pero a mí Claro Sí, sí, sí Porque digamos Dentro de las desgracias Que hay en los mangas Digamos Incluso si uno está Muy metido en la vara Le afectan a uno Digamos Más adelante Hay Muertes Especialmente En uno de los mejores arcos Que por ejemplo Yo he leído Que es en Shibuya El incidente de Shibuya Que aquí Desde aquí Incluso Desde aquí Eso empieza Volumen 11 Y desde aquí Lo mencionan Entonces imagínate Ya el más Tiene todo en la mente Claro Imagínate el nivel De planeación Digamos Este De que Hay desgracias O sea Que las desgracias No paran Ya Y que El más sigue Al más le duele Y se van a ver Las veces en las que Al más le duele Pero el más Le pone Y le pone Y le pone Y le pone Y le pone Entonces Este A mí me gusta Mucho eso Porque Lo hacen Conectar Muchísimo más Con el protagonista Porque por ejemplo Que voy a Que voy a conectar Yo con Goku Si el más Mide 1.90 Está así Y el más Y ya Imposible Imposible Y si Me encanta Me fascina Goku Siento que es el papá De todos Pero conectar A ese nivel No Es una vara Muy Pues de que llegaste Es un buen punto Yo creo que Digamos Antes uno decía Bueno Me encantaría Ser Goku Ojalá pudiera Diría yo Pero Pues no se puede Igual como ser Un Bueno Le vamos a decir Un caballero De Atena Es súper complejo Pero Estos mangas Que están surgiendo Ahora Estas nuevas historias Creo que lo hacen Ser uno más empático Como decís vos Es como My Hero Academia La evolución que tuvo Ahora es un O sea Los últimos arcos A mí me han parecido Impresionantes Sí Los últimos arcos ¿Dónde se han ido? Un 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 Cambio de 360 grados De hecho yo le digo A varios amigos Me dicen Grego es que yo quedé Como en la tercera temporada En la segunda temporada Le digo Siga Téngale paciencia Cada vez se va poniendo mejor Y se va poniendo mejor Pero Es otra cosa Es otra cosa Vamos a ver Qué dicen ahí En los En los comentarios Decía y estaba diciendo Mako Que exacto Que eso es lo hermoso Que Que es diferente Que es distinto Ahí Diego nos pone Que sinceramente Nunca en mi cabeza La idea de que a alguien No le pueda gustar Jujutsu Kaisen Miras que yo opino lo mismo Pero Hay Hay bastante Hay bastante Hay bastante Hater Por decirlo de esa forma Pero hay más Hay más gente Que lo ama La verdad Porque si uno Por ejemplo En una En páginas Como MyAnimals Está súper arriba Dentro de los shows Está súper arriba De hecho A mí por eso Me extraña Y saben Que es lo que me hace gracia Que digo yo Mira es que están trayendo Algo diferente Más bien es la oportunidad De darle esa oportunidad ¿Verdad? Miras que yo no siento Que sea diferente Lo que yo siento Es que Como está en el título Es la perfecta evolución De lesiones Para mí Exacto Porque Él agarra cosas De Jujuy De Jujuy De Jujuy De Jujuy Ya lo tengo muy adentro Ojo De Bleach De Naruto Y todo eso Lo agarra Y lo perfecciona Y como te digo Es como También yo siento Y ahí no sabemos ¿Verdad? Pero siento Que tiene su inspiración Con este autor De Jujuy Hakusho Contra Hay cositas ahí Que cuando uno siente Digo yo Hay cositas ahí Chivas Que él Obviamente Como decís vos Las evolucionó A otro nivel Que es lo que Estábamos esperando Hablando de De evoluciones máximas Y así como Como tema final Por decirlo así Ah bueno Ahí tenemos un comentario Más de Córdoba Ah bueno ¿Cómo se llama? Es Luis Luis Es que todavía No nos hemos reunido No lo conozco Luis Dice que hay de todo Mucha gente le gusta La receta de siempre Pero ya cuando uno Se ha metido Mucho Pues necesita variedad Sí Por supuesto La receta De salvemos A todos Siempre es la En el último momento Cansa Y alejados De una realidad Donde todos Se pueden salvar Exactamente Por ejemplo Con Goku Como estábamos diciendo ahorita El hecho de ser Goku Es una fantasía Completamente Pero el hecho de De una desgracia Aprender de que Yuji Siguió peleando Eso Madre El 99% De la gente En este mundo Puede relacionarse Con eso Claro Literalmente Y como último tema Que es Para mí Lo que más me ha gustado Del manga Sukuna Para mí Todo el mundo Me ha dicho Es que es igual Que Kurama Porque Este Está dentro De Naruto En este caso Está dentro De Itadori Es igual Que Pochita Porque está No sé qué Es este Es igual Que el Hollow Porque es Porque es No sé qué Kurama Sí No le hacía caso A Naruto Ok Está bien Sí, no El Hollow De 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 Bleach Salió una vez Se pichaseó el villano Y ya Todo bien No No lo vimos a ver Exacto Fue buena transformación Y después el Mae Como que forma parte De De la De la Barra espiritual De 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 Ichigo Sí Pero no hace nada Mae Aquí Sukuna Se centra En hacerle la vida A mierda A Itadori Claro Y cuando Itadori Despierta Y el Mae Reflexiona Y ve Todo lo que hizo Sukuna Es una de las partes Más Increíbles Que yo he leído En esa dualidad De que de verdad Mae Tiene un demonio adentro Claro Y Y Y Cómo decirle Hasta yo le llamaría Que es una lacra Porque Nunca se logra Negociar con él Él siempre Tiene que salir Vencedor En ese sentido Y es lo que uno espera Pues De un De un demonio ¿Verdad? Más de De esta índole Entonces Genial Pienso lo mismo Y claro Este Por ejemplo Por poner el ejemplo De Kurama Al final Kurama se hace bueno Sukuna No ma Sukuna el ma No se va a hacer bueno Y el ma Cada vez Conforme más Vas avanzando En el manga Vos que Probablemente lo vayas a seguir Digamos Y esperamos que los demás También Y en esta segunda temporada Que se viene también Este Vamos a ver Cómo las desgracias Que hace Sukuna Les afecta Digamos Tanto a A Itadori Como a todos Los que están alrededor Suyo En una de las peleas Que vemos en este manga Logramos ver Cómo Sukuna Incluso Cuando Itadori Se transforma Piensa Bueno Le dice Por los pensamientos Le dice Como Si me transformas Mato a Megumi O sea Voy a ignorar Voy a ignorar Lo que esté pasando Y mato a Megumi Entonces vos decidís Si me hace el control o no Y Itadori Está en un caso De vida o muerte ¿Verdad? Entonces uno dice Exacto Y uno dice Como Es un hijo de puta Este más Es un hijo de puta De verdad Es un Y no Y no lo pensó Dos veces Literal Y es algo Que se ve En la esencia Del mal Aquí dice Bueno Saludos Kev Ya casi terminamos Desgraciadamente Pero salud Dice Que Dice Diego Que a mí Lo que más me gusta De Sukuna Es que es Fílico villano Que se puede hacer Caritas graciosas Sin perder el gramo De Un gramo De Badacidad Sí Y le ¿Usted qué hace Si al final Del manga Sukuna Digo Si Evangeliza A Sukuna Depende Porque vieras Que Gege Es de los únicos Autores Que yo le confío Personajes que están Overpowered Si ustedes ven Más adelante Como Gege Logra lidiar Con un personaje Tan overpowered Como es este Como es Goyo Como logra lidiar Con el hecho De que el mae Está literalmente Nivel Dios Y el mae Logra manejarse Alrededor De la situación De que De que el mundo Gira alrededor De Goyo Literalmente Claro Usted se queda Maes Y claro O sea Yo tengo Toda la confianza En que Akutami Va a hacer lo correcto Con sus personajes Literalmente Porque por ejemplo Y eso es algo Que se ve mucho En este Dentro de los diálogos Porque Hay una parte En la que Goyo y su cuna Se conocen Un toquecito Y su cuna Le dice a Goyo Una jerarquía Que no se basa En poder Me parece Completamente basura Y después Más adelante En una de las últimas Páginas que leemos Nos damos cuenta Que el pensamiento De Goyo Va más o menos Por ese lado Y uno se queda Como Madre Qué bueno Qué bueno Increíble Y como yo Hablábamos ayer Yo pienso que es un manga Como muy Existencialista O sea Hay momentos Donde Y yo Guau Esto sí me puso A pensar Un momento O sea No solo estoy viendo Acción No solo estoy viendo Pelea Sangre O lo demás Si no hay temas Ahí más profundos Que Obviamente Desde ese punto de vista Shonen Pero muy bien narrado Incluso Con lo que le dejó El abuelo A Yuji Se le pasa En un toquecito A Megumi Y un poquito De su backstory También Pero se le pasa Un poquito A Megumi Porque cuando Yuji estaba Muerto Y Megumi Piensa como Madre ¿Por qué ¿Por qué Lo salvé? Ajá Exacto Soy un super O sea ¿Por qué quiero ser Un superhéroe Si soy solo Un Jujutsu Sorcerer Yo vengo a ser Mi brete Y eso es Esa es una evolución De personaje increíble Para Megumi También Porque le quita Esas riendas De querer salvar A todo el mundo Pero al mismo tiempo Lo Direccionan A hacer lo correcto Por lo aprendido Con Yuji Exactamente Ya que vamos terminando Este Muchísimas gracias A todos por ver De verdad Por favor Darnos like Seguirnos en Red Todo eso Igual Manga Collector También Este más pura vida Hace poco estaba Viendo el review De los tomos de Jojo Que sacó Me parece En japonés Y muchas gracias A la gente Por ver De manera ¿Cómo es? Para finalizar De conclusión Por decirlo de una forma Siento que Yujutsu Kaisen Es uno de los Meores Shonens Ahorita O sea Es una vara Increíble Está al mismo nivel De Chainsaw Man Está al mismo nivel De Dandadam Y siento que es una lectura Completamente distinta Y algo que Me gusta mucho Del autor Que dijo En recientes En recientes volúmenes Es que El maio al grano Va a terminar Lo más posible Lo más pronto posible Este Yujutsu Kaisen Que por un lado Mierda Me gustaría ver más Pero por otro lado Vos sabes que Toda la crema Te la están mandando O sea Todo lo que está pasando Es importante Todo lo que los personajes Pasan Este Se va a A ver después Más adelante Entonces me parece Una súper recomendación Para empezar a leer manga Y que ojalá Lo lean ¿Cuál es tu Tu mano? Sí Yo pienso igual O sea Jujutsu Kaisen Desde que anunciaron El anime Desde que salió el manga Pienso que es Vamos a ver Un anime de estos Como menciona Leo Que el autor Nos va a llevar Y nos va a estar dando Esa cremita Esa acción Esos Vamos a ver Arcos Que nos van a tener Siempre tensos Y yo pienso que a veces Es lo mejor ¿Verdad? Terminar una serie bien Y terminarla Tal vez no alargarla tanto O sea Yo soy Fiel Seguidor de One Piece Me encanta Pero ya siento que Hay que irle buscando Un final Capaz que pasa como El autor de Berset Y al final No tenemos Y me digas Porque yo Me digas Porque yo Sí, sí, sí Ese tema No se toca Ese tema Y no quiero que pase eso ¿Verdad? En cambio espero Que ya Jujutsu Kaisen Pues termine Como tiene que terminar Y que podamos ver algo Que Bueno El anime dice Que ya ahorita no termina Que bueno Que lo quiere terminar Y ya lleva Creo que Veintiséis Veintisiete volúmenes Es bastante Pero de pura calidad Y yo pienso Que todavía Si se llega A sus treinta y dos Volúmenes Pues uno dice Bueno La verdad es que A como uno va leyendo El manga Fluye muy bien Y no De verdad Agradecerles El ratito aquí Creo que Estar conversando De estos mangas Diferentes De hecho Podríamos hacer Ese Ese Vamos a ver Streaming De Dandadam Creo que sería Muy interesante Creo que es un manga Que Que todavía No le han dado Muchos La oportunidad Y a mi me parece Excelente Ven ahí si tiene Un nivel de comedia Y otra cosa Que Que también es diferente Entonces creo que vale la pena Si claro De fijo Este De fijo lo tenemos Para más adelante Pero no A todos en general Muchas gracias por ver Y nos vemos La otra semana En la especialidad De la casa Provia De la casa